En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me di por cien. Hoy estamos aquí en el distrito de Villa El Salvador visitando el busto y la tumba de Marielena Moyano. Hoy conmemoramos 30 años desde que la asesinaron y dinamitaron su cadáver. Sendero Luminoso fue el responsable de la muerte de una luchadora social que fue partícipe de la creación de este distrito de manera autogestionaria, de manera militante. Marielena Moyano fue asesinada a sus 33 años, una joven que participaba ya de las luchas por la igualdad, que estuvo como militante en el Partido Unificado Mariateguista y que nos deja un gran ejemplo y un gran legado a seguir. Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad.